me hace mucha gracia porque el plano está perfectamente ordenado para que no sepáis que todo está a rebosar de cosas por todas partes hola cómo estáis franquillas de primavera yo soy alma bienvenida a mi mundo un día más y hoy tenemos me atrevo a decir que el hall más grande de la historia del canal coger algo de pica poneros cómodos no me entretengo nada directamente al lío vamos a empezar con dress lily y tengo un poco de todo empiezo con este mono es un mono con acabado de estos plumetis me encanta esto me gusta muchísimo se me cae el decorado es rosa y tiene la espalda un poco transparente las mangas son bastante anchas las podéis subir un poquito si queréis que sea algo más fresco y el tono me parece ideal para primavera ahora que vienen las bodas bautizos comuniones esto es que es precioso es muy cómodo eso sí es un pelín corto si no estáis muy cómodas con los monos tan cortos igual este no os gusta pero a mí me parece ideal este vestido que ahora mismo está al revés pero lo dejo aquí en un primer plano es polka 2 de este que son de lunarito y me gusta mucho es oversize y lleva un cinturón que podéis ponerlo con un lazo o con doble nudo o como queráis para marcar un poco más la cintura y que se vea algo más femenino y si lo estáis mirando ya llevo pestañas por quizá una bueno vamos es que no lo dudaba es una que deben de pesar como seis kilos y los pelos se me enganchan pero os lo enseño después vale este vestido me parece muy bonito y con los botones estos se llama esto naca se naca creo que le da un toque diferente menos arreglado para usarlo todos los días de verano este vestido me da mucha pena porque es precioso es de rayas en un tono rosa hoy no es mi idea para describir en serio me está poniendo nerviosa este trozo de flequillo que natural bueno que este vestido es muy bonito y me ha dado mucha pena que me queda un poco grande en la espalda me hace un poco de agua y lleva un cinturón que bien podéis ponerlo en la cintura o a mí me gusta para usarlo para hacer algo en el pelo o algo tipo diadema o ponerlo alrededor de un moño o si tenéis el pelo largo engancharlo en una trenza eso tiene que quedar precioso probablemente acabe en manos de alguna prima mía y me da mucha pena porque es muy bonito el que me queda clavado a este este me ha parecido genial lo pienso usar prácticamente a diario en verano es como en azul tela de vaquero con rayitas blancas y uno abotonado a la parte de delante y la parte de atrás lleva la tela con estos pliegues para que haga un fruncido y quede más estrechito tiene un poco de vuelo y la longitud para mí es perfecta porque me resulta muy cómodo puedo pegar saltos dar vueltas y sé que no voy a enseñar nada y ese para mí es el largo ideal para un vestido de verdad es súper cómodo y os lo recomiendo al 100% además la tela se nota que tiene una calidad estupenda bueno mira las pestañas magnéticas son estas que llevo puestas ahora mismo son de bueno de dress dilly como todo lo que estoy enseñando hasta ahora y yo pensaba que eran acentos pero no son pestañas magnéticas completas he conseguido ponérmelas que es más de lo que consigo con las de ardell me las quitaré porque me estoy probando ahora por primera vez y me la he querido dejar para ver si aguantan bien por el momento aguantan muy bien pero son tantas largas que se me enganchan con el flequillo así que me las quitaré y la recortaré un poquito para dejarla con un aspecto un poco más natural más cortitas para que lo que hagan sea densificar sobre todo la textura de las pestañas me ha gustado mucho porque son muy suaves y ya os digo que sí que consigo ponerlas que es más de lo que he hecho con otras así que hasta volveré a hablar pero por el momento estoy bastante contenta esto no esto no me ha gustado mira es que yo está un poco asustada es un body con un montón de lentejuela en dorado y a mí lo que me daba miedo de esto no era que me quedase mal era que me fuese a rajar el cuerpo con tanta lentejuela pero son súper pequeñitas y muy agradables no cortan no se clavan no no vamos estupendo el caso es que el corte que tiene es muy raro es como muy ancho y muy estrecho entonces si lo cierras de abajo se queda muy tirante y si lo sueltas y lo usas como si fuese una camiseta pues hace un poco de agua la verdad es que no está muy adaptado por lo menos mi forma del cuerpo está en una xl pero me imagino una talla menos y no me lo podría cerrar si alguien tiene este body que me diga si le queda bien y en mi cuerpo que extraño y no el body voy a enseñar estas dos prendas a la vez porque me la he probado juntas es una camiseta de tirantes que tiene no encaje es un acabado como de puntilla la parte de arriba es muy ancha y no la podéis poner con sujetador bueno la podéis poner con sujetador pero que yo la usaría a lo mejor con pezonera o algo así para poder dejar la espalda descubierta y que quede ese aspecto fresco desenfadado y que no se vaya a ver el sujetador y por otro lado esta falda la falda me gusta muchísimo más la falda me ha enamorado en un gris clarito no es gris tela de estándar es más claro aún y lleva como una especie de atado muy raro en la parte de adelante que la hace súper sexy es como una falda muy básica muy de tela de deporte para usarla diario pero con ese rollo que tiene delante la verdad es que me gusta muchísimo esta os la recomiendo un montón esto me parece más normal y quizá aunque la tela es muy suave en una tienda no la habría elegido o sea si la hubiese visto antes de comprarla no la habría elegido pero esto esto mola mucho pedí dos pajitas metálicas quiero intentar reducir lo máximo posible el consumo de plástico entonces si tenemos pajitas metálicas pues muchísimo mejor contaminan la mitad de 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 la mitad infinito más uno y tienen muchísimos usos cogí un andorado y una en rose gold y es que me parecen ideales la verdad no se pueden girar no se pueden hablar porque son metálicas pero estoy muy contenta y por último pedí esta caja organizadora que me parece preciosa en la parte de delante pone número 2 staff containing box no sé leer porque mero las cosas de la hillo por dentro tiene el acabado así en color crema y por fuera gris con las asas en cuerda también a juego con el interior y me gusta mucho vosotros preguntaréis por qué no cogí la número 1 no yo no la vi en la página web la verdad pero esta me parece perfecta para organizar botes de productos cosméticos que será porque en mi casa hay pocos a ver la verdad que me viene muy bien y es de una calidad estupenda vamos a pasar a capsic que tengo cuatro bikinis para enseñaros esto me lo ha mandado desde la página web me han dejado de elegir los que yo quería y la presentación de la bolsa me parece muy mona recibí hace relativamente poco y quería sacarlo delante de vosotros en cámara así que no me lo he probado y no me lo voy a probar delante de cámara porque hay mucho perver en internet pero sí que voy a dejar fotos de las modelos es la segunda vez que colaboró con esta página web y los bikinis que cogí el año pasado han sido de una calidad excelente grueso no se han dado de sí no se han quemado con el sol no se han estropeado ni con la sal de la de la playa ni con el cloro de las piscinas me han encantado pedí primero este rojo que es precioso lleva un poquito de no es relleno en estas almohadillas que se ponen por dentro para que no se marque el pezón cuando nos da frío en el agua y la espalda entera es de tiras cruzadas esto a mí me parece precioso el color es chulísimo y la braguita de a juego y es bastante ancha este me ha gustado un montón la calidad que lo estoy tocando me gusta me gusta el siguiente que voy a enseñaros es de este estampado que se lleva ahora uno que el que hacíamos cuando éramos pequeños íbamos de colonia que metíamos camisetas con nudos en tinte si habéis hecho alguna vez sabéis a lo que me refiero este me gusta que en el lateral de la braguita tiene tres tiras en lugar de un atadito solo esto hace que se clave menos pero a la vez le da un toque un poco diferente tampoco tiene una braguita excesivamente pequeña pero es un poquito más comida que el modelo anterior y en la parte de arriba mirar qué detalle más bonito bueno se cierra como un broche y tiene borlas es genial además me decidí por este porque es bastante alto y va bien atado arriba y bien protegido porque a mí me gusta mucho jugar en el agua y me gusta saltar de cabeza y jugas con la ola y entonces no sería la primera ni la quinta ni la novena ni la cincuentada vez que se me sale un pecho ahí en la playa así que es mejor protegida el siguiente modelo es blanco y con bolitas en negro este es el siguiente nivel sabéis este es para los días en los que sabes que va a haber olas día en los que sabes que necesitas protección máxima y decide directamente irte con algo que va atado aquí al cuello para asegurarte de que bajo ningún concepto enseña nada que no quieras enseñar en la parte trasera tiene dos tiras para cerrarlos que también me parece muy bonito todos los bikinis de esta página tienen algo que lo hace especiales algo que a pesar de ser muy sencillos por lo menos los que he elegido yo no son bikinis básicos ya sólo me queda asegurarme de que no se transparenta nada el año pasado pedí uno blanco y no se transparentaba nada así que espero que este y yo tengamos la misma suerte porque es muy mono y por último de este me quedé con ganas el año pasado no lo pude pedir porque no quedaba esto caje de mi talla en la página pero este año sí está y es que no lo he dado ni un segundo es amarillo pero es que mira el corte yo no sé explicar la felicidad que a mí me trae este bikini también lleva la almohadilla para mí la almohadilla son muy importantes porque yo en cuanto rozo el agua automáticamente sabéis entonces está está muy bien el lateral es de esta manera y la braguita van a juego es como si fuese de canal es pero en bikini estoy muy contenta de verdad muy muy contenta hablando de bodas bautizos comuniones y cómo se llama eso cuando se termina la carrera graduación y todas esas cosas os traigo tres vestidos de una página web que se llama ever pretty pretty ever pretty que no se pronuncia en inglés hoy que tiene vestidos especialmente pensados para esas ocasiones cosas que son un poquito más arreglado de lo normal y tengo tres para enseñar voy a empezar por el menos arreglado de los tres que es este de aquí este no sé por qué me recuerda algún tipo de empresaria con muchísimas fuerzas tiene un corte precioso que me parece que realza la figura un montón por el corte que tiene la parte de la cintura y como como sube por aquí no sé me gusta muchísimo el color me encanta la calidad de los tres vestidos es impresionante pesa es un vestido que pesa que lo coge y dice este vestido bueno bueno con g o lo recomiendo un montón lo recomiendo en general los tres que voy a enseñar me han parecido buenísimos y detalles me han venido perfectos lo cual se agradece mucho sobre todo cuando son para esos graduaciones bodas bautizos que es que no podemos fallar porque normalmente no vamos con mucho tiempo el siguiente que voy a enseñar es este blanco a mí esto me tiene enamorada es un vestido que lleva un forro blanco por debajo y encima lleva una tela que es como de rejilla no sé si la podrá ver bien y en la parte de la cintura lleva un detalle que es una ristra de florecita blanca queda precioso el corte ideal es como un vestido muy sencillo que podéis usar en cualquier boda o comunión o lo que sea yo me voy a poner por un bautizo de el hijo de una amiga que a final de mes que es muy sencillo pero que el corte que tiene lo hace muy elegante y luego podéis combinarlo con lo mejor un peinadito un poco más especial un maquillaje que sea más cargado o unos zapatos a lo mejor dorados con un bolso dorado no sé yo tengo todavía que pensar porque no he creado el outfit completo para él pero este vestido me ha enamorado y el último de esta página es este rojo de aquí que lo voy a usar en la comunión de mi primilla chica naya es un tido cruzado al pecho con un fruncido con un detalle en la cintura para que todo lo real está un poco más y el vuelo es precioso de nuevo no he terminado de crear el outfit alrededor de él y me quedan solo un par de días para hacerlo pero ya os digo los tres vestidos geniales vamos a pasar a showfield que tengo cuatro cosas que enseñaros y así descansar un poco la mente de tanta ropa que además estoy hablando muy rápido porque quiero enseñaros muchas cosas para variar voy a empezar enseñando los anillos que tengo son dos el primero este es de bolita y es precioso es un anillo muy sencillo que sirve genial para combinarlo con otros para ponerte dos anillos en el mismo dedo o varios en la misma mano porque es sencillo es fino y es pequeñito la verdad es que me parece muy delicado me da la sensación de que la mano se ve más delicada y más fina de lo que por lo menos en mi caso realmente es así que este sí que lo recomiendo un montón y por otro lado tengo este que es de princesa guerrera en realidad no vale no es de princesa guerra pero un anillo gigante que tiene como una especie de bueno en la página web que se llama arroz no sé qué arroz o sea como si fuese una punta de flecha es puntiagudo pero es como que al ser tan alargado da la sensación de nuevo de que el dedo muy muy largo nunca había tenido un anillo tan grande y la verdad que estoy contenta estos anillos son los que normalmente se pondría mi hermana que son como más grandotes y cuando lo vi quise quise probar a tener algo así y me ha gustado mucho además por el tamaño que tiene lo puedo poner en diferentes dedos y me queda bien en todo ello lo cual es maravilloso y si os lo estáis preguntando la página web tiene una tabla para que podáis medir el dedo y saber cuál es vuestra talla de anillo y tal yo he elegido el mío así y la verdad es que me ha encajado bien ves como no se me cae ni nada así que genial pero esta página es famosa sobre todo por las joyas personalizadas así que he cogido dos colgantes personalizados para que le podáis echar un ojo y así si tenéis algún detalle que queráis hacer boda bautizos comuniones día de la madre día de tu prima tu tía tu amiga de tu cumpleaños que tampoco está mal que te regale algo a ti mismo el caso pedí este colgante que yo no sé si se llama también de flecha punta de flecha o algo eso pero bueno es un triángulo y en uno de los laterales he puesto bide y en el otro light que ya sabéis que esa frase me gusta un montón la uso en un montón de cosas de joyería y de todas formas el día que no me apetezca enseñar lo que haya escrito lo puedo usar al revés y me queda un colgante más sencillo que puedo combinar con otros me parece muy bonito y al tener esta forma así puntiaguda parece que afina la zona de las clavículas o esa es la sensación que me da a mí que estoy muy loca y el otro que tengo para enseñaros es muchísimo más sencillo y pequeñito es una chapa plateada en la que te dejan poner la inscripción de una letra yo he elegido la por mi nombre obviamente y elegí este para poderlo combinar con otros últimamente estoy muy enganchada a ponerme varios colgantes hoy no porque como he estado probando mi ropa para esto pues la verdad es que se me va enganchando los jerseys y no he querido romperlo que yo soy un poco torpe pero este ya sea por la parte de la que tiene la letra o al revés si no queréis que se vea además tenéis un código de descuento que no es desfiliado ni nada pero como siempre me gusta que si las marcas se enrollan y nos dan un código de descuento si decidí a comprar algo porque salga más barato es lo mejor se me ha dormido el pie mucho mucho duele voy a pasar a tibidress y os enseño primero lo que menos me ha convencido una de las cosas que menos me ha convencido esta camiseta es de tirante y tiene encaje en la parte de arriba y me gusta muchísimo tanto el modelo como el color como el detalle del encaje pero es que es muy transparente entonces resulta complicado yo me la pondría con un bralette pero como tiene el corte de la espalda que va al centro no tengo ni idea de cómo usarla me la he puesto con un sujetador debajo porque es que se transparenta mucho pero bueno queréis que quería que la viese y que habieses como queda que podéis usarla por fuera del pantalón por dentro como más os guste le seguiré dando vueltas y buscaré la manera de ponérmela y sentirme cómoda porque creo que esto con una pezonera no está hecho no está hecho porque es que es que es muy transparente quizá en alguno de los otros colores no se transparente tanto ahora este vestido recuerdo que era caro no sé exactamente cuánto cuesta los links de todo lo tenéis en la caja de información pero recuerdo que era caro y pensé tío porque es tan caro es tan caro porque tiene 16 millones de kilos de tela en serio es espectacular es precioso es un estampado de palmera las mangas son anchas en la parte de abajo como un poco abullonada y tiene un lazo que pasáis por delante por atrás lo cruzáis un par de veces y hacéis un lazo bonito no lo que hago yo porque me he visto yo sola y no me veo muy bien y voy con un poco de prisa siempre me quedan hechos unos churros pero queda precioso me parece muy bonito no sé nunca haya visto nada parecido a esto en ninguna tienda que normalmente ya sabéis que las páginas web china suelen sacar copias de zara a punta pala pero esto es la primera vez que lo veo me ha gustado un montón además se nota de buena calidad con caída es pesado no pesado en el sentido de que vaya a chaparras y palante pesado en el que tiene caída qué mal me explico pero más no más que vosotros me entendéis esto ha sido una pena esto ha sido una pena porque he intentado probármelo esto un vestido que tiene un cinturón para cruzarlo he intentado probármelo y no he cabido no he cabido aquí si queréis echar un ojo tenéis abajo el link por si queréis ver cómo le queda a la modelo yo no he sido capaz de meterme y mirad que tengo mucho ojo ya para pedir las tallas lo hago con mucho cuidado y casi siempre acierto pero en esto no ha habido suerte ha habido suerte y este conjunto que es de pantalón y camiseta que van por separado pero se llevan juntos no le tenía yo tanta fe y cuando me lo he puesto me ha encantado la camiseta lleva por la parte de arriba o sea por la parte de abajo unas tiras de tela para que podáis cruzarla y hacer algún detalle en la espalda donde caray y es tan sencillo que me parece espectacular es uno de esos conjuntos que yo por lo menos usaría con un peinado como el de hoy pero no tan caído porque me he probado mil cosas de ropa pero eso me lo pondría con algún peinado un poco más elaborado un maquillaje que sea llamativo y algún complemento grande la reina de la samba me encanta me encanta además la caída que tiene el pantalón es que parece como si hiciese ejercicio y el último de tipi dress este mono es de pata ancha sabéis desde la pata del pantalón es súper ancha y quedan muy bonito muy suelto tiene un montón de volantes en los tirantes en la cintura y por la zona del pecho y eso es lo que le da un poco de movimiento me parece genial de nuevo hace muy buen culete aquí hay unas cuantas cosas que hacen buen culete porque yo aseguro que no lo tengo tan bonito son estas cosas que lo recogen que se ve vamos a dejar de hablar de mi culo y vamos a pasar a la siguiente tienda vale pasamos hasta full y como summer is coming pedí un pijamilla de satén que tiene un montón de encaje un poco porniche no os asustéis vale porque yo me lo he probado para vosotros pero el lateral de la pierna se sube un montón así que niños no miráis es muy bonito en verde botella y tiene el encaje en negro yo que queréis que os diga a mí este tipo de pijama me hacen sentirme súper bien son cómodos son fresquitos son sueltos y como me siento bien dejamos bien porque hago esto no lo sé cómo pasa la siguiente cosa esto no me ha gustado no es que no me haya gustado es que es que no me está no me está se supone que es un vestido pero tiene un corte muy raro y es muy corto así que bueno y que y que la sabéis como que el escote no no si el pijama era por nichi esto ya es el siguiente nivel intentaré aprovecharlo con unos pantalones vaqueros a ver qué pasa de cosas por nichis nos las quitamos de medio y ya está este mono en verde militar yo no sé cómo mirar las fotos o qué clase de fotos tienen su vida pero yo esto no me lo puedo poner porque esto es con una banda que no quiere ni tapar el pecho siquiera y encima le ponen algo aquí como para que lo apriete y se quede más aún ahí no lo sé yo no me siento cómoda con esto de usarlo me lo pondré con alguna camisa abierta en fin eso que no me siento cómoda que se enseña mucho demasiado pero este otro al que le acabo de deshacer el lazo es precioso es uno mucho más suelto tiene una botana en la parte de delante y la altura a la que se ata pues la elegimos otros con unos lacitos que podéis hacer así en las mangas para que podáis pues decidir si lo queréis más arriba más abajo a lo mejor lo queréis usar más abajo poner algún top o alguna bandana esto sí señora esto es precioso además el verde militar este año está arrasando está on fire está muy de moda así que ese sí que os lo recomiendo muy bonito también pedí una camiseta creo que esta es la única camiseta normal de todo el hall es una camiseta blanca con letras negras que dice sí me lo sé que ella creía que podía pero estaba muy cansada así que no lo hizo es maravillosa me encantan las camisetas blancas con algún mensaje gracioso encima son de mi favorita me parece que quedan bien con prácticamente cualquier cosa las podéis usar de diario podéis maquillar un poco más potente y llevarlas por ahí por la noche son geniales genial creo que me trago un pelo de río por aquí aparece un mono de rayas horizontales yo nunca me habría metido me habría metido en un mono de rayas horizontales así tan a lo loco si no fuese porque la foto me parecía precioso y me alegro mucho de haberlo pedido porque queda muy bien en la parte de delante tiene un trozo de tela que va suelto que da la sensación de que es un vestido en lugar de un mono pero es un mono y cuando os dais la vuelta esas rayas horizontales hacen algo con la forma de nuestro cuerpo que me gusta es muy bonito y creo que esto en cuanto coja un poquito de color va a quedar genial ahora aviso que un poquito grueso así que tenerlo en mente si vaya a pedirlo si queréis ponerlo lo tened en mente que es gruesecito que también está bien porque así no es transparenta me ha gustado un montón y por aquí aparece un mono negro yo uso muchísimos monos es con lo que más cómoda me siento porque da igual cómo te muevas no se te sale nada y eso es maravilloso sobre todo para una persona que ha enseñado el culillo por la calle más de una vez sin querer se pasa mal total que este mono la parte delantera la tiene cruzada y también lleva un cinturoncillo con lo podéis poner donde queráis me ha gustado mucho me parece muy sencillo muy simple y para cualquier tarde que vaya a salir a tomar una cerveza es perfecto vale en esta página también pedí una diadema para ponerme mis cremas que tiene orejas de conejo y una colita esto no podría ser más adorable de esto grabo el primer plano en otro momento vale porque para una vez que voy a peinar si me pongo esto me lo bueno venga va me lo pongo ya está así que si es que al final me convencéis de todo no tengo vuestras miradas juiciosas a través de la pantalla encanta que se quedan para arriba de verdad vale ya está soy feliz esto se lo recomiendo a cualquiera oye que encima súper suave y pedí dos cinturones el primero este marrón que voy a dejar un plano aquí que lo he usado con otro vestido que os enseño ahora después es marrón en liso no tiene absolutamente nada de encanto y me hacía falta uno así marrón liso y sin nada con la hebilla en dorado y es que no puedo decir nada más por eso porque es que no es marrón y ya este se tiene un poco más de personalidad este negro y tiene dos hebillas a que muy divertido me parece muy original a lo tiene todo el mundo yo siempre digo esto me parece muy original y luego hay 500 personas que tienen lo mismo pero bueno este es un cinturón que tiene una doble hebilla como una doble punta y me parece chulísimo para ahora los vestidos que nos ponemos que son muy sueltos y esto va a cerrar un poco el vestido y marcar la cintura y una bota vestido y bota alma es feliz os lo enseño y un poquillo para que lo veáis que me parece chulísimo y esto que llevo también es del hall os dejo un plano para que lo veáis bien que me la he puesto porque me parece chulísima es una camisa que no tiene mucha historia de blanca pero los lunares son desordenados y eso me gusta un montón creo que para usarla con un bralette como lo llevo yo debajo es que se transparenta un poquito con un bralette que sea bonito queda guay no sé es que es muy sencilla me parece que queda bien con cualquier cosa la podéis poner con faldas con pantalones con vaqueros o con pantalones y un poco más arreglados si queréis subirle el nivel de riglo lo de rose gal me lo guardado para el final porque hay ropa de invierno y es que este pedido está demorando un montón aún me faltan algunas cosas por recibir pero bueno voy a empezar a enseñar jersey os va a dar urticaria bueno hoy hace calor a lo mejor mañana como granada es una tierra desconocida y extraña a lo mejor mañana estamos otra vez a 5 grados y me vienen de los 6 esto es un jersey negro básico liso que en principio uno podría decir pues no tiene nada pero hay un detalle en la espalda súper bonito y la tela es ultra suave es un sueño de suavidad en mi armario así que este me ha gustado un montón sí señor otro que es ultra mega suave este rosa es como de chenilla creo que se llama no alcanza la chenilla no es tan suave pero está ahí llegando casi es de un tono melocotón que me parece que me favorece un poquillo a la cara sabéis hoy estoy muy echándome piropos pero es por culpa de la ropa no es cosa mía un jersey muy suave muy cómodo las mangas son bastante largas podéis usarlas por dentro del vaquero o por fuera con la manga un poco recogida o estirados por completo y este probablemente sea el que más me gusta por lo suave que es este es muy original porque mira cuántos jerseys el ss 6 habéis visto así bueno seguro que hay un montón pero el cuello en pico en color azul y luego el detalle en negro y ya la parte de abajo en gris me parece una combinación de colores preciosas que hace que el hecho de llevar a un jersey no sea tan simple como usarlo en negro rosa rojo gris azul marino blanco rosa pero un poco más claro verde no sé de dónde venía eso el caso es que esta combinación de colores me ha gustado mucho me parece que favorece un montón y de nuevo al tener esa forma así en uber como que realza y estiliza un poco o esa es la sensación que yo tengo esto son sensaciones más guasa no para querer nunca nadie 6 de raya blanco y negro no tengo más que decir aparte de que es muy suave y que es pesadito la verdad que estos que se son de muy buena calidad son de los de mejor calidad que he tenido en mucho tiempo y siempre está durmiendo el otro pie también ay 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 por qué me he puesto a grabar en el suelo en qué momento me ha parecido buena idea no lo sé esto es muy raro esto es un vestido jersey es oversize es gigante pero luego tiene una raja en el lateral como un corte que llega demasiado arriba y si eres un jersey es porque desde invierno donde va en invierno niña enseñando esa cantidad de cachas yo me refrio por ahí no lo sé el caso que creo que esto con un cinturón que él me he puesto este que es el que os he enseñado antes aquí está a tu lado señora pues yo con un cinturón esto queda mejor pero me lo pondría con unos leggings negros o con una media ultra mega espesa térmica o algo bueno ahora no ahora no porque hace calor pero que yo en invierno no me pongo esto solo ahí al aire y ya está que me congelo y me refrio no está bien pedí cesto de la ropa 2 es lo que estáis viendo sabéis esto no voy a grabar primer plano porque creo que aquí se ve muy bien es un cesto de la ropa blanco con la base de corcho o sea no es de corcho real tiene un acabado como de corcho y son grandotes un cesto para la ropa sucia que yo pienso usar para organizar un poco la casa porque la tengo un pelín liada y creo que esto para los armarios viene muy bien para tener según qué cosa a lo mejor mantas de invierno la guarda y la mete en el armario está estupenda aparte de por supuesto si queréis guardar ropa sucia no seré yo quien os lo impida y pedí también dos carteras a ver si soy capaz de enseñar esta que yo pensaba que era verde la página web me había la sensación de verde agua pero es azul y esta otra que en rosa que tiene que es como imitación alante y son exactamente el mismo modelo de cartera el mismo tipo tiene un espacio aquí para las tarjetas y un espacio aquí para billetes pero no espacio para monedas y esta es exactamente igual hay mucha gente a la que le gusta llevar las monedas aparte así que si sois de esas personas estas carteras pueden gustar un montón y las tienen en 200 millones de pares de colores y eso ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado este hall de la muerte porque yo ahora mismo me voy a pegar por por lo menos una hora doblando ropa y recogiendo cosas del suelo nos vemos dentro de muy poquito por favor dejadme un dedito arriba porque estos vídeos parece que no pero son un tostón de grabar y todas las cosas y de elegir ropa anda que no me pego ahora mirando ropa por internet que no me quejo que a mí eso me gusta nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo y hasta entonces un bisazo enorme y no puedo acercar más porque aquí no me lo permiten las piernas y voy a dejar con tomas falsas porque no hombre venga al lío hola qué tal cómo estáis yo soy alma y este es el mundo de alma así que esa no es la intro y esto es una toma falsa